Hola a todos, bienvenidos a este canal de manualidades. Hoy quiero volver a hacer un video que ya hice anteriormente de reciclando las latas de leche. Bueno, yo en este caso voy a hacer las latas de leche condensada. Voy a hacer como si fueran unos jarroncitos para la navidad para adornar mi mesa. Mira, esto no es sucio, esto es pintura que la usé hasta para cuando hago alguna pintura, las ocupo para apoyarme. Entonces una suscriptora me dijo que por qué no volví a hacer otro video distinto con la lata de leche condensada o como yo quisiera. Y voy a hacerle hoy esta reciclando las latas de leche condensada como uno las puede decorar para hacerle... Este fue la otra vez que hice el video, fue con esta lática de leche condensada, no sé si se recuerdan, ¿ves? Uno puede poner florecitas, lo que quiera y se ve muy bonito lo del adorno, sencillo y ni pesa. Y ustedes lo pueden poner en su mesa o donde quieran, en el baño y solo con latitas de leche. Bueno, en este caso latas de leche, perdona la redundancia, con latas de leche condensada voy a hacerla porque voy a quitar esta flor y voy a poner otra flor. Porque la voy a ocupar ahora para las decoraciones para la navidad. Bueno, empezamos, voy a estar usando estas flores, estas flores, voy a estar usando estas esponjitas, estas cínticas de diamantitos. Estas, estas hojas, voy a usar tijera, un bisturí o un cortador de precisión, estos que son así, un lápiz. Y silicón caliente, bueno, pues les quiero decir, voy a hacer, para hacer esto, esta florecita, a ver, para coger un pedacito de esta esponjita. Lo que yo hice fue, cojo la lata de leche, voy a ponerlo un poquito más para atrás, ahí así, cojo la lata de leche, la presiono. Y ya ves, salió un arito. Ahora, con este mismo, con este mismo círculo, voy a coger un pedazo de esto. De estas hojas que son pegables, y la voy a poner aquí en el medio, para hacer el centro de la parte, de la parte de adentro. Miren, y con un lápiz, con un marcador, con un marcador, voy a hacer un círculo, y esto va a ser lo que voy a poner dentro. Que no se me vaya de acá. Y le hago así. Y ya marqué, me sirvió para hacer el círculo, para ponerlo dentro de la lata. Ok, ya hice este. Bueno, tengo que hacer dos círculos. Y ya hice el otro círculo. Para sacar esta esponjita, cojo el bisturí de precisión, Y lo voy a recortar así un poquito, por este alrededor así, para sacarlo, y para que me sirva de base como este. Para poner las florecitas. Miren que bonita la florecita, para navidad. Así van viendo más. Y le voy cortando así. No importa si se hunde, ustedes sigan cortando. Si se quiere salina en pocha. Porque lo que nada más que necesitamos es un pedacito para el medio. Para apoyar la flor. Y si no tienen esto, pueden también poner la flor, solo doblarla. Doblar la flor hacia adentro. Doblar la flor hacia adentro y solo introducirla así en la lata. Pero, más bonita. Ahora me apoyo de esta madera. Se pueden apoyar de lo que quieran yo para no marcar la mesa. Y termino de hacer el círculo. Siempre tengan cuidado porque esto corta mucho. Y así, nada más que esto era lo que yo quería. Un pedacito así. Estos vienen dos y las compras en la tienda del dólar. Este es para una flor. Vamos organizándolo todo. Ya esto no lo voy a usar más. Ya empiezo a hacer las cosas para la navidad. Para la mesa. Prácilmente tengo un ratico. O un rato grande, como quiera. Esta pistola es muy caliente. Tengo miedo. Que me vaya a quemar. Ahora, voy a medir la lata. Voy a poner esto así. De esta forma. Medimos. Medimos. A ver, ahí así. Y voy a cortar que sea de aquí y aquí nada más. Porque aquí alrededor le voy a poner una cinta. Entonces, pues nada más que voy a querer el papelito desde aquí hasta aquí nada más. Y así mido. Lo que solo no importa. Estas son cosas muy económicas. Se consiguen fácil. No son difíciles. No son difíciles. Vas a la tienda y hay cosas bellas. Pero también uno puede hacer cosas diferentes y entretenidas y con cosas recicladas. Uno puede hacer también adornos bonitos. Se ahorra uno un dinero. Y lo puede usar quizás para comprarse otra cosa. Y como ven, así. Esta es un poco más gruesa. La hoja esta. Entonces medimos y cortamos. Y que le quede a uno así pegado. Así que quede bien pegadito. Ok. Ya vamos armando las cosas. Ahora voy a cortar el círculo. Que va a ser la parte de adentro. Porque después que no la usa más para la Navidad. Se puede usar para poner lápices. O pinceles. Y lo importante es entretenerse. Pasar un ratito. Quizás no son tan bonitas como lo de las tiendas. Pero por lo menos lo hizo uno. Y lo bonito es entretenerse. Entro bien. Ahora lo saco. Ok. Ya voy formando. Ahora voy a picar la parte del medio. Voy a picar el de la otra. Ok. Y ya tengo el de la otra lata. Así. No importa como quede. Porque esto va primero. Hacia abajo. Y como esto se despega. Le vamos a quitar el papelito. ¿Ves? Tiene un poquito de goma. Entonces para que esté bien pegado. Yo siempre le pongo. Un poquito de silicona. En el medio. Se pega por todos los lados. Hasta que se pegue la aguja. Y así lo pegamos. Vamos a hacer bisturita. Para cortarle un pedacito. Y así lo pegamos. Y así lo pegamos. Vamos a hacer bisturita. Ya veis. Y esta se la voy a poner aquí. A este lado mejor. Por dentro. Y ahora esta la pongo acá. A ver cuál se ve más bonito. Y ahora esta la pongo. yo creo que está mejor se la voy a poner aquí en el medio adentro esta goma es muy caliente, tienen que tener cuidado y así cae adentro no le quité el papelito de atrás sinceramente porque la otra me costó más trabajo esto solamente se hace en un segundito, nada más que es cortar y ponerla porque esta parte aquí del pegamento es muy fuerte ok este no quiere salirse lo del pegamento las uñas no me dejan no, este no se despega bueno bueno pues le voy a poner pegamento también es como sale el humo está muy caliente ok Y ya está. 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 Ya está. Ya está. Y 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 ya está.